Sí, hacer videos para ustedes es mi pasión Mi pasión, de hecho Lo que más amo hacer Y quiero concluir ya esta temporada Y abrir No sé aún si una tercera temporada No, yo no Te puedes, te puedes Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Eso Eso Y se preguntarán, ¿por qué empiezas el video con la ley? Si es un video triste Es porque, pues, quiero hacerlos felices Por una última vez, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Yo soy de aquí Ah, no, esto no es la despedida, perdón Perdón Yo soy un niño que empezó a hacer videos en YouTube Hace un año aproximadamente Sobre el primer video Reaccionando al video del Joker Reaccionando al player del Joker Y ese video actualmente tiene como 200 vistas Entonces, estoy muy feliz por eso Nuestro primer video arrasó con el canal Entonces, bueno Como no sé cómo empezar este video De hecho Creo que Da un pequeño resumen De lo que hablamos en el primer video Tres puntos por los cuales Quiero dejar YouTube Mi familia La escuela O sea, el examen de la UDP La preparatoria Y la falta de sueño O sea, ¿podría ser salud? No lo sé Creo que sí O sea, quiero también dejarles en claro en este video Y creo que es por lo que entraron al video El último video Pero No el último video del canal Quiero dejar en claro eso también Y una sorpresa Claramente también Como sabrán Desde mi primer video Hasta un video No sé cuál Porque son 81 82 videos que he subido a este canal Son dos temporadas O sea, yo clasifico mi canal por temporadas La primera temporada Desde Reaccionando al trailer del Joker Mi primer video Hasta el Hasta donde me quejo de TikTok De este a este Son la primera temporada Que aproximadamente son 30 videos O 31 31 videos en la primera temporada Del video Rewind Del Rewind 2019 Este Hasta la Hasta este video Son como 52 O 51 videos No me acuerdo Pero es un aproximado Son como por esos números Pero Son 51 videos En la segunda temporada Esta temporada Y quiero concluir ya esta temporada Y abrir No sé aún Si una tercera temporada Puede que sí Me gustaría Una tercera temporada Que dicen ustedes Yo quiero una tercera temporada La verdad Me divierto mucho en este canal Es mi pasión Como se lo dije en el video pasado Entonces Sí Puede que ahora Haya una tercera temporada ¿Por qué no? Pero ahorita no estoy Tan de humor Ni con el tiempo suficiente Para hacer Más videos Por eso es este video Decirles adiós a ustedes Un Algo Temporal Temporal Aún no es permanente No quiero dejar YouTube Tan rápido ¿Sí? Solo es por unos dos meses O por un año Un año Ya sé Puede ser un año No No creo que un año Dos meses puede ser Bueno El punto es que Sí Hacer videos para ustedes Es mi pasión Mi pasión De hecho Lo que más amo hacer De hecho Amo hacer videos para ustedes Hacer videos Cada semana Es algo que Me quita mucho tiempo De hecho No puedo subir un video Porque A la semana Pues porque no Estaría padre Tengo que subir dos videos Como saben Yo una temporada Subí videos diarios Pero Decidí dejar eso Por lo mismo De Por lo que está pasando Este video La falta de tiempo No tengo Mucho tiempo Doy a las carreras Así Yo me siento así Como en una cuerda Floja Decidiendo si me caigo O lesigo Y yo prefiero Pues seguirle De hecho Quiero seguir Estudiando Cada día Por un futuro Y eso es lo que Tengo pensado También Como lo dije En el video pasado Pienso Estar más tiempo Con mi familia Y hacer videos Hace que me separe De ellos De hecho Entonces Creo que Sí De hecho Wow Ya son cinco minutos De video No puedo creerlo Entonces chicos Creo que con este video Digo un adiós Un adiós Temporalmente No es algo Permanente Pero Como dije Hacer videos para ustedes Es lo que más amo Entonces Creo que hasta aquí Dejo el video De hoy Nos vemos Para la siguiente Y a continuación Les voy a poner Los mejores videos De este canal Para que los disfruten Y ahorita Queda conformarse Con los videos Que están ahorita En el canal Entonces Yo soy Artinoco Nos vemos En el siguiente video Y Adiós Y Estamos fuera Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Y nada pienso Al mirar tus ojos Y cuando me besas Es ahí donde quiero estar Iluminas mi camino Eres la luz Que siempre guía Mi destino Y no quiero nadie más En el siguiente video Y en el siguiente Y en el siguiente Nos vemos